Para Blanquita Ladindis y Aguante Uruguay Tú quisiste estar allá, dijiste que quizás ese era tu destino Y después que todo te falló, hoy quieres regresar y ser feliz conmigo Pero tú no piensas que mi amor por siempre te olvidó y exiges mi cariño Y de veras, lo siento, no podré volverme a enamorar, de ti ya no es lo mismo Solo espero que entiendas que un amor se tiene que cuidar y no jugar con nadie Porque yo te daba mi querer, aún sin merecer, no te dolió dejarme Ahora vuelves buscando mi calor, diciendo que jamás lograste olvidarme Pero yo te aclaro de una vez, lo tienes que entender, es demasiado tarde Para vos, de Grita Pereira, y para que lo bailes Pero tú no piensas que mi amor por siempre te olvidó y exiges mi cariño Y de veras, lo siento, no podré volverme a enamorar, de ti ya no es lo mismo Solo espero que entiendas que un amor se tiene que cuidar y no jugar con nadie Porque yo te daba mi querer, aún sin merecer, no te dolió dejarme Ahora vuelves buscando mi calor, diciéndote jamás lograste olvidarme Pero yo te aclaro de una vez, lo tienes que entender, es demasiado tarde ¡Gracias! 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 ¡Gracias!